¡Suscríbete al canal! ¡Malísima! Bueno, vamos a hacer un poquito de tutorial Antes de deciros el último código que ha sido publicado, ¿vale? Obteno 150 de fuerza Para mismo ¡Po, po, po! ¡Hostia! Esto va despacio, ¿eh? Esto va despacio Esto tenemos que arreglarlo de alguna manera, ¿eh? Esto tenemos que arreglarlo de alguna manera, chavales Esto vamos demasiado despacio ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues con unos códigos Así que venga, chavales Vamos al lío, chicos Que tenemos códiguete Para canjear los códigos Tenemos que ir aquí donde pone códigos Y el primer código que ha sido publicado en el juego es este A ver, chavales Que estaba editando Y ha salido códiguete nuevo Así que antes de seguir con el vídeo Voy a decirte el último código que ha sido publicado Bueno, ¿qué digo? Nuevo código Tenemos cuatro códigos nuevos Ni más ni menos, chavales Voy a empezar con los códigos más nuevos, ¿vale? El último código que ha sido publicado es este 25K likes Codicados, chavales Del copón de bueno Que nos va a dar un montón de cosas, chicos Vaya a flipar ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a canjear los chicos 25K likes Ahí nos tenemos un copel Un copel Madre mía Madre mía El siguiente es este Easter Vale, que nos va a dar cositas Del evento de Aaster Que hay ahora mismo en el juego ¡Ole! 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 El siguiente es este 10K likes Codigazo también del copón de bueno ¡Ole! Ahí viene No sé qué es esto Pero nos ha dado un montón de cosas De estar 2K likes Codigazo, chavales Del copón de bueno Que nos va a dar una poción Guapísima Vamos a ver ¿Qué ha hecho? Ahí nos tenemos La Potion Bundle ¿Para qué vale la Potion Bundle? No tengo ni idea, chavales ¿Habéis visto Que guantes tengo? Pues mira Voy a dejar con el vídeo Para que sepáis Como he conseguido Estos guantes Hasta ahora Release ¿Vale? Código de siempre De relanzamiento De todos los juegos Código Release A ver ¿Qué es lo que me da? Vamos a ver De aquí ha hecho Toma ya Mil de fuerza Y 25 victorias Ya está Ya me he hecho el tutorial ¿Habéis visto que rápido? Vamos a la máquina Vamos a la máquina Mega Punch 1, 2 Y 3 Toma Toma Un cual 5 Vaya potencia Vaya potencia 5, chavales Flipando Flipando estoy Bueno, tenemos 36 victorias Y nos podemos comprar Unas cuantas pets Así que me he comprado Unas cuantas pets Que me sacan de las buenas Buah, la común La que yo quería Vamos Dame más Dame más Dame más Toma otra común Ole La que yo quería, chavales Vamos, mi mascota favorita La común Ole, ole, ole Los macarrones Dame algo bueno, ¿no? ¿Otro gato? Al final me hago un shinny de esos Dame otro gato Ole Me ha hecho caso Bueno, ya que estoy Voy a comprarme las dos Voy a gastármelo todo Ese bicho Oh, ole, ole, ole El cerdito Por lo menos me ha tocado una buena Y otro cerdito Oye, pues no está mal, ¿eh? Mil, mil de fuerza Y un montón de victorias Para poder comprarme un montón de huevos Merece la pena, ¿eh? Compra nuevos guantes Para aumentar tu ganancia de fuerza Ah, podemos comprar nuevos guantes ¿Y con qué me compro yo más guantes? Ah, vale, vale, vale Este no Porque este no se puede Pero mira Ya tengo guantes azules, chavales Evolucionando A ver ahora ¿Cuánto hago de puño? Voy, voy de uno en uno todavía Voy a un ritmo muy pequeño Voy a probar mi fuerza A ver con estos nuevos guantes Hasta dónde llego Corre, corre, Emilio Corre Toma, toma Toma, 5 otra vez Haciendo récord, chicos Bueno, chavales, bueno, nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo Llegue mínimo a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken